Le informo el panorama de la actividad policial de la víspera a las 23.50 horas aproximadamente sobre ruta nacional número 35 a la altura del kilómetro 650 tuvimos el despiste y posterior vuelco de un camión marca Fiat 619 que llevaba un acoplado cargado con mani. Este rodado circulaba en dirección sur-norte y por causas que son motivo de investigación tumbó y el chasis quedó dado vuelta volcado sobre su lateral derecho. El camión era guiado por un señor de 64 años de edad oriundo de la ciudad de Godoy Cruz provincia de Mendoza el cual gracias a Dios afortunadamente resultó ileso y no fue necesaria su asistencia médica. En otro orden también del día de ayer a las 16.15 horas aproximadamente personal policial de esta dependencia se encontraba realizando controles y patrullaje preventivo y en calle Los Troperos próximo a las vías del ferrocarril. Logra la detención de un sujeto de 22 años oriundo de nuestra localidad el cual al advertir la presencia policial intentó fugar del lugar en una moto. Esta moto fue secuestrada se trata de una onda titán de 150 centímetros cúbicos y también se procedió el secuestro de dos botellas de cerveza. El detenido fue trasladado a sede policial puesto a disposición de la fiscalía de turno y se le imputó el delito del artículo 205 del código penal que tiene que ver con no respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio.